Ay Dios mío, esta noticia me la confirman. Hoy a las 4 de la tarde, el canciller Murillo, ministro del interior y directora de la imprenta, quien habló con nosotros la señora del cálculo milimétrico de los pasaportes, citados por la procuradora Margarita Cabello y el contralor Carlos Hernán Rodríguez, hablar de pasaportes. Bien hecho. Pues es que, Luis Carlos, estamos el 3 de octubre, es decir, un poquito más de un mes, de quedarnos sin pasaportes, porque es que los señores de Thomas Gregg & Sands terminan su prórroga el 2 de octubre, y es la hora que no nos han dicho quién lo va a hacer. Ya la imprenta dijo que ellos no lo van a hacer, y no nos han dicho quién lo va a hacer, y no podemos darnos ese lujo, además, porque eso no es hacer pan, eso no es así de sencillo. Para hacer un pasaporte hay que comprar unos papeles de seguridad, encargarlos, o sea, hay que hacer mil cosas de materia prima, que yo me imagino, no lo sé, me imagino que los señores de Thomas Gregg & Sands no lo han hecho, pues, ¿por qué? Porque tampoco tienen ninguna certeza de nada. Claro. Pues, hace rato no veía una acción contra la orilla procuraduría, ¿no? No, no, no. Es que si no tenemos pasaportes, el 3 de octubre es culpa, nada más y nada menos que del gobierno. Solo culpa de ellos. Es que yo creo, Luis Carlos, que la entrevista que nos concedió aquí la señora directora de la imprenta prendió todas las alarmas. Uy, sí, Dios mío. Lo que nos produjo a nosotros, lo que nuestros oyentes dijeron, y yo creo que eso mismo se los transmitieron en los órganos de control, o si ellos se estaban oyendo, pues, ahí mismo tenían que llamar, porque nada tenía respuesta. Sí, no, nada, 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 nada. Es que nos podemos quedar sin pasaportes. Y eso es lo que la Contraloría y la Procuraduría van a intentar dilucidar de la planeación milimétrica. Que no tenían idea cuánto costaban los pasaportes, ni quién los iba a hacer, ni nada, ¿no? Y que nos pudieron convencer de que esto realmente fuera a ayudarle a los colombianos. Nada, otro capricho, otro capricho de este gobierno. Son las 7.37, tenemos entrevista en la FM. ¿Sabía usted, Darcy, que uno de los personajes de comunicaciones, más importantes del partido demócrata es colombiano? No sabía, pero no me sorprende, no me sorprende. Muchos colombianos han jugado papeles importantes en el partido demócrata, el señor Juan González, por ejemplo. Sí, señor Juan González. Pero de los dueños de la fiesta ayer, y bueno, de lo que serán los próximos días, en Chicago, en la Convención Demócrata, es colombiano. Marco Frieri, para más señas, cartagenero. Don Marco, director de medios hispanos para el partido demócrata, gracias por darnos unos minutos, buenos días. Carlos, buenos días, buenos días a todo el equipo y la audiencia. Un placer estar con ustedes esta mañana, compartir unos minutos. Antes de hablar de lo que corresponde, ¿cómo llega un cartagenero a ese puesto tan importante que es director de medios hispanos para el partido demócrata? Bueno, una historia corta, soy nacido en los Estados Unidos, pero criado en Colombia, estudié en los Estados Unidos, en Miami, y con desarrollo en los años, me involucré en la política, especialmente en los años donde vemos surgir lo que es la figura de Donald Trump, y dije, aquí hay que hacer algo, hay que involucrarse, y vi cómo en nuestro mundo latino, en el mundo hispano, hay mucho por hacer, mucho por trabajar, pero también una comunidad que tiene una importancia inmensa en el país, no solamente en lo electoral, sino también en lo económico, cómo el latino su empuje para sacar adelante a sus familias y sus empresas la verdad ha hecho de este país algo aún mejor. Entonces yo creo que así llegué, y contento de estar aquí, contento de estar en Chicago, celebrando esta fiesta del Partido Demócrata, que es muy importante para esta elección. Pues muchas felicidades, y qué bien que nos esté haciendo quedar excelente a los colombianos. Don Marco, ¿cuál es el objetivo que tiene el Partido Demócrata en estos cinco días de convención, con uno ya cumplido? ¿Qué es lo que quieren lograr ustedes? ¿Qué es lo que esperan al cierre, sea esto recordado por...? Bueno, primero que todo, esto es una celebración de lo que es el Partido Demócrata, de los valores del Partido Demócrata, celebrar nuestras delegaciones que vienen de los 50 estados y de los territorios de los Estados Unidos, todos aquí congregados, para celebrar primero y reconocer lo que se ha logrado en esta trascendental administración Biden-Harris en los últimos tres años y medio, que ha hecho más de lo que ha hecho una administración en ocho años, y ha logrado cosas que van a trascender estos años, y va a poner a puesto a Estados Unidos en un camino de crecimiento. También vamos a celebrar nuestra candidatura. Bueno, como algunos ya saben, ya la nominación está cerrada, ya hoy lo que tenemos hoy es la nominación ceremonial, que es lo que siempre hace en la convención estos últimos años, y vamos a celebrar y presentar la candidatura, que es la vicepresidenta Harris y el gobernador Vox. Como todos saben, esto es una candidatura, una campaña muy joven, de semanas, entonces todavía estamos presentándole al país, presentándole al mundo, esta candidatura que va a llevar la bandera del Partido Demócrata, la bandera de las libertades, los derechos y la defensa de la democracia, de aquí a la elección en noviembre, y la finalidad de este evento será celebrar nuestros valores, contrastar con lo que propone el otro partido, nosotros estamos proponiendo progreso, desarrollo, fortalecer la clase media cuando el otro lado lo que quiera hacernos es llevarnos hacia el pasado y privilegiar a unos pocos, y presentar y consolidar a nuestra vicepresidenta como la candidata del partido. Marco, muy buenos días. Precisamente quisiera saber cuál es la estrategia demócrata para ganar el voto hispano en esta convención allí en Chicago. Bueno, ya lo veníamos viendo con el presidente Biden cuando estaba en campaña, es ir a donde está el votante latino, ir a los estados claves donde los latinos van a tener una decisión, van a tener una posición importante en decidir quién gana ese estado y quién gana esta elección. Hay que nombrar el estado de Nevada, el estado de Arizona, pero también estados importantes como Georgia, Wisconsin, Michigan, tienen poblaciones hispanas no tan significantes, tan grandes como las de Arizona y Nevada, pero unos números que representan el margen que decidió la elección en 2020, y va a representar el margen de esta elección muy reñida este año. Vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo ya por un año, es ir a hablarles a ellos en sus idiomas, donde ellos están, en sus negocios, en sus medios, redes sociales, y de verdad hablarles de qué estamos haciendo para ellos. Para el latino es muy importante tener acceso a atención médica, los derechos reproductivos de la mujer es muy importante, combatir la violencia armada, que como saben, Estados Unidos es un tema muy, muy crítico, y el cual el latino ha sufrido mucho en los últimos años, como por ejemplo la masacre en El Paso, la masacre en Ubalde, donde latinos fueron las víctimas. Para el latino eso es muy importante, porque recordemos que muchos de los latinos que salen de aquí, de sus países, vienen huyendo a la violencia. Entonces esos son los temas que le estamos hablando, son las soluciones que le estamos proponiendo, y así no vamos a ganar el voto, porque el voto latino ha sido siempre demócrata, pero hay que hacerle ganárselo uno por uno, en la calle y donde están ellos. Marco, para dar a conocer la candidatura, nada mejor que las celebridades, ¿qué se sabe de la posibilidad de que llegue Beyoncé o Taylor Swift? ¿Y qué sabemos, por ejemplo, del discurso de Michelle Obama, que está confirmado, y de otras grandes personalidades del Partido Demócrata? Bueno, no puedo adelantarles, porque todo esto se va día a día. Sin duda, si la ex primera dama Michelle Obama va a estar presente, sabemos que Beyoncé no solo ha autorizado a la campaña Harry Gossus a su canción, entonces el apoyo yo creo que es un poco notorio, vamos a tener muchas sorpresas esta semana, como ya tuvimos ayer, vamos a seguir teniendo muchas sorpresas, y sin duda esas figuras son importantes, porque son figuras que mueven el voto joven, y esas son las personas que yo creo que son clave en activar ese voto joven, que es tan importante en estas elecciones, como saben, el voto joven en Estados Unidos está creciendo, márgenes inmensos, y ahora con esta candidatura nueva, el entusiasmo, la activación, y la esperanza de ese grupo está en alza, entonces son indispensables para nosotros en la campaña, como en el partido, entonces esas figuras las verán, las tengo que mantener a la espera, porque van a haber muchas sorpresas, pero cuenten con que habrán figuras de esa altura, en estos eventos los próximos días. Señor Freire, los demócratas, luego de esta convención, ¿cómo le explican a los electores latinos hoy lo de Venezuela? Y lo de Venezuela es, también que esta administración decidió, en un acuerdo que pocos sectores en el mundo entendieron, liberar a Alex Zapp, sin que el gobierno venezolano cumpliera las elecciones, el acuerdo de Barbados, y que esto llevara a lo que estamos viendo hoy, un fraude electoral, pocas veces visto en la historia moderna, ¿cómo le explican eso a los electores latinos? Bueno, primero lo que es la política exterior, nosotros en el partido, si se lo tenemos que dejar, es a lo que es la Casa Blanca y el Departamento de Estado, tratamos de no cruzar esas líneas, ellos serían los mejores para responder en ese caso, pero hay que recalcar los mensajes que se han dado, desde que ocurrió las elecciones en Venezuela, hace una semana, de la vicepresidenta, del Departamento de Estado, resaltando que reconocemos, el pedir popular del pueblo venezolano en sus elecciones, que se valíen los resultados válidos de esas elecciones, y eso se lo ha dejado claro desde la vicepresidenta, creo que ha hecho un par de comunicaciones sobre eso, el presidente del Departamento de Estado, sigue la posición sobre Venezuela hoy en día, de esta administración, ha sido clara, y es respetar y validar el voto del pueblo venezolano, en las últimas elecciones. Señor Frieri, buenos días, los saluda Juan Lozano, le quiero preguntar sobre las divisiones que habían aflorado en el Partido Demócrata, cuando todavía era candidato Joe Biden, muchas personas que no estaban de acuerdo con su candidatura dentro del propio Partido Demócrata, lo expresaron por sus dificultades para ejercer la presidencia los siguientes cuatro años, cuando el presidente Biden da un paso al costado, se acaban las divisiones demócratas, va a salir un partido demócrata completamente unificado, o todavía hay algunos sectores a quienes no les gusta la dupla, que implicaba que llegara Kamala, Biden-Kamala, o esta va a ser la notificación de que los demócratas todos unidos, van a conservar el poder en Estados Unidos, El Partido Demócrata es una coalición amplia, de diferentes grupos ideológicos, pero yo creo que la mejor demostración de nuestra unidad fue ese momento, esa semana en la cual el presidente decidió optar por el país, en vez de él, resignar a la candidatura y apoyar inmediatamente a la vicepresidenta, y vimos como todo el partido, desde la ala más progresista, los moderados, hasta los conservadores, inmediatamente en el plazo de 10 días, se consolidó la candidatura de vicepresidente, eso no hay mayor demostración de la unidad de nuestro partido, hoy fue en ese proceso de nominación, tan rápido y tan eficaz, sin ninguna persona tratando de competir la nominación, esa es la mejor demostración, y hoy lo estamos viendo en Chicago y lo veremos el resto de los días, el partido está completamente unificado, entusiasmado bajo esta nueva liderazgo, hacia el futuro. Señor Friere, ¿por qué Kamala Harris no da entrevistas? Es decir, la conocemos muy poco, a pesar de que ha sido vicepresidenta durante los últimos cuatro años, pues digamos no la hemos visto a ella dando ahorita entrevistas, hablando, debatiendo, ¿la están preparando? ¿Cómo la están preparando? ¿Ahí todavía es una estrategia? ¿O es que ella, digamos, todavía se prepara para hablar, todavía no se quiere enfrentar a Donald Trump? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ella está ahí públicamente, ella es primero que todo, la candidatura es una candidatura nueva, hablamos de tres semanas prácticamente, de ella que se consolidó como la candidata, entonces ella está primero, viendo al pueblo estadounidense, hemos visto esos rallies, esos eventos políticos, donde se presentan entre los estadounidenses, para que la conozcan ahora como candidata, no solamente como la vicepresidenta, y ese es el primer paso, que la gente, el electorado la vea, donde ellos están, y ahí están los medios también, para que la puedan ver, ella sí va a dar entrevistas, ya lo ha dicho, y ya tenemos un debate, el mes que viene, esa teoría de que se está escondiendo los medios, no es válida, porque ella está ahí, todo el día haciendo su trabajo, demostrando sus capacidades, y demostrando sus propuestas, hacia el futuro de Estados Unidos, en estas elecciones, el que tuvo percances o miedo, al parecer, a enfrentarse a la nueva candidatura, pero en un debate, fue Donald Trump, que quiso cambiar, lo que ya se había acordado, entre, entre ambas campañas, anteriormente, así que, ella está ahí, próximamente, seguramente, va a dar una entrevista, y ya veremos el debate, en un par de semanas, después de, de esta convención. siete de la mañana, cincuenta minutos, don Marco Friari, director de medios hispanos, para el partido demócrata, en Chicago, en la convención demócrata, el epicentro político, de estos días, gracias por darnos unos minutos, aquí en la FM, es usted muy amable, muy gentil. Gracias Luis Carlos, gracias a todos, un placer. Un abrazo grande, un cartagenero, poniendo el nombre de Colombia, muy alto, siete cincuenta y uno. Potencia, eficiencia.